Hola Aries, ¿en la salud? Buen tiempo para ir programando alguna intervención quirúrgica mayor. Si tienes que operarte ahora, es el tiempo. Tienes buenas vibraciones planetarias y lo que hagas está sumamente bien auspiciado y augura resultados prometedores. En el aspecto económico-laboral, necesitarás mucha paciencia para poder convencer a tus compañeros de trabajo sobre la validez y eficacia de una idea laboral creativa que se te va a ocurrir. No decaigas en tu entusiasmo y verás como con tu insistencia logras tus propósitos. Y en el aspecto emocional, las posibilidades de un reencuentro con alguien ausente aumentan en estos momentos y con las buenas vibraciones que está recibiendo tu signo quizás haya una boda en camino o una unión sentimental con una persona maravillosa. Puede ser la del pasado. Ánimo Aries. Hasta mañana.